Le presentamos este espectacular triciclo montable para niñas, excelente producto, toda la estructura es metálica, nos cuenta muchísimo peso, las llantas son 100% de silicón, tiene luces, sonidos, el material es realmente resistente, en PVC, un material muy grueso, aquí se puede montar otro niño fácilmente para que juegue, aquí con este botoncito podemos activar lo que son las luces y los sonidos, el stop trasero funciona, los son de las peras, tiene variedad de sonidos, por lo que los niños lo disfruten, excelente producto, muy buena calidad.